Vamos a ver ahora la densidad calórica. Básicamente, los alimentos tienen una perspectiva de verlos como alimentos naturales, que tienen en general al error de una caloría por gramo de alimento natural. Alimento natural es una fruta, un tubérculo, raímas, alimento de origen animal, carne, pollo, pescado, etc. Están vecinos a una caloría por gramo. Los alimentos procesados, una de las cosas que se hizo al procesarlos es que se les saca la fibra, se les añade azúcar, que los hace más apetecibles, se les añade grasa también. Entonces, el alimento procesado está enriquecido en grasa, azúcares y sal, y es más denso calóricamente. Entonces, tienen acá, por ejemplo, una papa tiene alrededor de 0,8, 0,9 calorías por gramo. Es una cantidad más o menos pequeña de calorías para el peso que tiene. En cambio, si vamos al pan, tiene alrededor de 2.5 calorías por gramo. Es un alimento ya procesado. Viene de harina. La harina se le ha sacado la fibra en la molinera, que venía del trigo. Se le ha captado la fibra. Entonces, hemos accedido a alimentos que son naturalmente sabrosos, por eso los consumimos, pero que tienen una densidad calórica mucho más alta. Entonces, tienen una comparación lo que es un alimento procesado con alimentos no procesados. Quizá una de las cosas que más consumimos es la papita frita, que es de uso tan común. Lo que pasa es que la papa frita se cocina, se seca, pierde peso y se le cocina en aceite. El aceite no solamente se pone por afuera, sino se mete dentro de la papa al ser procesada. Y finalmente tenemos una cantidad de casi 3 calorías por gramo de papita frita. O sea, realmente tiene una densidad calórica alta. Tenemos en pequeño volumen una gran cantidad de calorías. Entonces, si ustedes están pensando en hacer algo, dicen, ¿puedo cambiar mi chip en el cerebro que tiene apretencia por papita frita? Que se puede modificar con todo un proceso largo de reacondicionamiento. Y la próxima vez pide una papa zancochada o una papa cocida, una papa al horno, que no ha pasado con el procesamiento de la papita frita. Es todo un tema, es una decisión que queda a cada uno, ¿no? Doctor, y en esta parte, por ejemplo, si comparamos las papas fritas con las papas zancochadas y los datos sobre la densidad calórica, ¿por qué nos convendría o por qué nos recomienda consumir alimentos con menor densidad calórica? Porque la industria agroalimentaria que nos provee de una cantidad inmensa de alimentos y un componente muy importante en nuestra dieta, junto con los alimentos naturales, pero hay mucho alimento procesado, finalmente ha terminado produciendo, ofertándonos alimentos que en principio son sabrosos, o si no, no se venderían, y en el proceso de generarlos, para hacerlos más apetecibles, han terminado añadiendoles cantidades adicionales de azúcar y grasa. Y eso los hace muy densos calóricamente. Entonces, esto, básicamente los alimentos procesados, uno se da cuenta que es procesado porque tiene una caja, viene un sobrecito, tiene una marca, recibe propaganda. En cambio, los alimentos naturales en general tienen muy escasa propaganda y uno se da cuenta al mirar lo que viene directamente de la chacra. Es muy fácil identificar alimentos naturales. Uno los mira y dice, esto viene de la chacra. Acá solamente tengo que hacerle un procesamiento mínimo, cocinarlo, o simplemente, si es una fruta, por ejemplo, comerlo, lavarla y comerla cruda. Entonces, el alimento procesado ha pasado por un proceso agroindustrial y es muy fácil de identificar. Pero en general, todos tienen alta densidad calórica y por ingerir lo mismo, al final terminamos ingiriendo un exceso de calorías que va en destrimento de nuestra salud. Es algo así como, por ejemplo, si yo para satisfacer mi apetito necesito comer una porción de papas fritas o una porción de papas ancochadas. Al final, como las papas fritas tienen mayor densidad calórica, casi tres veces más, estoy ingiriendo mayor número de calorías. Así es, y esas calorías se quedan con nosotros. El hígado eficientemente las va a almacenar como grasa y se va a quedar para siempre. Mientras no sean quemadas, se van a quedar con nosotros. Acá tenemos algo en cuanto a bebidas de licor, pero nadie dice que la gente no consuma, pero simplemente tenga una perspectiva de que también ingiere calorías con las bebidas alcohólicas. El clásico chilcano, que es quizá un trago bandera. El pico sour tiene más porque es bastante edulcorado. Tiene un vaso promedio de 220 calorías. La cerveza 240. La gaseosa no lo vea muy atrás. Una gaseosa de medio litro tiene 210 calorías. Ojo que esto vale para los otros líquidos que también son dulces. O sea, va a ver para la limonada, para la chicha, para el emoliente, para los jugos. Tienen cantidades muy similares a la de una gaseosa. O sea, varía, porque como ya es una preparación artesanal, le pongo a la jarra que estoy preparando, le pongo 5 o 6 o 7 cucharadas de azúcar. Entonces, eso le varía un poco las calorías. Pero en general están vecinas a las 200 calorías en medio litro. Entonces, la alternativa normal para el ser humano, en cuanto al líquido, su opción era agua. O sea, no tiene sed y resuelve el tema de la sed, que es totalmente importante, tomando agua. Eso era lo que teníamos disponible. Estas cosas no existían antes, son nuevas y se venden. Y son un negocio. Y tienen propaganda. Y los consumimos. Son agradables. Entonces, nos han condicionado con el marketing y la costumbre. Y desde niño, el padre le invitaron a una gaseosa cuando era muy pequeño. Lo toma al calor del hogar. Hay una marca que prefieren en la casa. Y finalmente se genera una vinculación emocional. Que cada vez que uno toma uno de esos, le recuerda momentos agradables. Entonces, uno se condiciona y empieza a consumir inconscientemente determinado tipo de nutriente sólido o líquido. Lo natural para esto, para el que vamos a pensar, era agua. Y ahora hemos introducido una variable que no existía hasta hace no mucho. Esto es relativamente reciente en nuestra historia. Nos parece que siempre fue así. No, no siempre fue así. Esto es de hace poco. La obesidad tampoco, siempre es como hay ahora. Tiene relativamente poco tiempo. Y eso nos hace ver cuáles serán las consecuencias futuras, ¿no? Porque ahora tenemos consecuencias mediatas, pero a largo plazo. ¿Qué consecuencias habrán sobre la población expuesta a tantas calorías o a tantos niveles de obesidad? Bueno, la vida de esta generación se ha cortado, pese al inmenso progreso de la medicina en cuanto a tecnología médica. Porque el impacto de la obesidad es tan grande, le ha quitado. Todo lo que se ha ganado por el avance de la medicina se ha quitado por la aparición de esta pandemia. Es la primera generación que va a vivir menos que la anterior. Que siempre, cada generación había avanzado un poco en expectativa de vida. Ahora es la primera vez que se reduce. Esto es simplemente un alimento natural emblemático. Emblemático porque este es originario del Perú. Nosotros domesticamos para el mundo la papa. Se originó acá y se ha extendido a todo el mundo. Pero es originariamente de la meseta del collado. Después de las culturas pre-incas, incas. Finalmente todo lo que ha venido después ha utilizado este nutriente. Y nos muestra que estos nutrientes completos, tal como vienen, tienen cantidades de oligoelementos como calcio, como hierro, como fósforo, vitaminas como diamina, ribofagina, vitamina C, fibra y proteínas. O sea que son alimentos que en sí son todo un paquete de nutricional bastante completo. Que los alimentos procesados justamente van perdiendo al ser procesados. Y una cosa interesante que es poco conocida es que la proteína que tiene la papa, para empezar que tiene proteínas, tiene un valor biológico superior a la proteína de la carne. O sea, siempre hemos pensado que la mejor proteína de la carne, en realidad la mejor proteína es la del clarehuevo, ¿no? Eso es la proteína de referencia más valiosa, que nos da proteína de mejor calidad. La siguiente es la papa y ahí nomás la carne. O sea que la papa tiene un valor biológico de proteína muy superior a la carne. Acá les he puesto un ejemplo de una papa promedio, un poquito más que mediana, que nos da en proteínas el 6% de lo que necesitamos, una sola papa. De todas las proteínas. Y les he puesto el ejemplo de qué pasa si alguien come 3 kilos de papa y se superan nuestras necesidades proteicas más allá de lo que necesitamos. Ahora, ¿ustedes dirán 3 kilos de papa es una exageración? No, muchos pueblos europeos del siglo XIX, cuando iba la papa y descubrieron que esta era una maravilla natural, sustituyeron sus cultivos, básicamente centeno, trigo, por papa, que era mucho más eficiente para mantener familias numerosas. Y está claro que, por ejemplo, en la famosa epidemia irlandesa de 1848, que un hongo destruyó sus cultivos de papa y murieron millones de irlandeses porque eran de papa, o emigraron a Estados Unidos, comían en promedio 4 kilos de papa al día, cada irlandés adulto. O sea, comer 3 kilos de papa no es, es una maravilla nutricional. Vivían básicamente, casi toda su alimentación era base de papa, tenían todo, tenían calorías, proteínas, oligoelementos, vitaminas, con este solo nutriente. Que curiosamente es peruano. Tiene un rendimiento bastante alto. La producción varía entre 10 y 30 toneladas de papa por hectárea. Depende de la cantidad de abono y preparación de la tierra, etcétera, de la técnica agrícola que se utilice. Pero una hectárea de papa da más de mil kilos de proteínas. Una hectárea de trigo da 420 kilos de proteínas. Una hectárea que se usa para pastar ganado lechero da 33 kilos de proteínas. Una hectárea que se utiliza para sembrar arroz da 280 kilos de proteínas. Y de quinoa, 480 kilos de proteínas. Ustedes se dan cuenta del rendidor que es la papa. Naturalmente, obviamente no podemos sembrar papa donde se siembra arroz. Cada sitio tiene sus posibilidades geográficas para que se desarrolle tal o cual vegetal en la mejor condición. O sea, no todo el mundo puede sembrar papa. Pero nosotros sí, justamente. Y tenemos un precio a subido y todo. Pero realmente la papa es un alimento extraordinariamente útil. Relativamente tiene menos calorías que proteínas. Es de gran valor y muy completo. Por ejemplo, para hablar de un alimento natural y que es emblemático al Perú. Bueno, nosotros lo que hemos dado al mundo son equivalentes cada año en producción a más de 6.000 toneladas de oro. 6.000 toneladas de oro. El valor económico de lo que el Perú contribuyó a la nutrición mundial.